Hola, soy Gapsega, artista 3D, y me especializo en el área de texturas. Bienvenido a esta cuarta clase, donde vamos a ver la creación del mapa de Base Color en Substance Designer. Muy bien, la clase pasada nos quedamos en la creación del Hike, entonces puedes ir al video donde creamos nuestro mapa de Hike. Bien, ahora lo que voy a hacer antes de empezar a crear el mapa del Base Color, voy a reorganizar mis outputs, mis nodos que tenemos por acá. Solamente lo que voy a hacer es, voy a mover el mapa de normal aquí, en el Hike tengo el Ambient Occlusion, tengo el mapa de normal, para que no estén como tan separados. Ok, y aquí está mi mapa de Base Color. Listo, muy bien. Este mapa de Base Color lo voy a dejar, vamos a agregarlo aquí abajo. Listo. Vamos a mover este por acá, más o menos por ahí. Ahí está. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es agregar un nodo de Gradiente, Gradient Map, este de aquí. Y le voy a conectar, vamos a ver, tenemos por aquí este Clouds, se lo voy a conectar a este Gradient Map. Ok. Si no sabes cómo funcionan los nodos, recuerda que tenemos nuestra segunda clase donde explicamos los nodos que estamos utilizando en esta creación de este material. Ok. Ahora, este Gradient Map, vamos a agregarle unos colores. Aquí vamos a darle clic. Y este, por ejemplo, podemos agregarle aquí un valor azul. Más o menos por ahí. Este de aquí, igual puede ser azul. Y este de acá, vamos a ponerle también otro azul, pero un poquito más claro. Y nos da esta variación. Ok. Entonces, ya tenemos este Gradient Map por aquí. Lo vamos a colocar aquí. Y le vamos a poner aquí un... Vamos a ponerle este por acá. Para que no se cruce y tengamos un poquito más de organización. ¿Vale? Voy a duplicar este de aquí. Lo voy a seleccionar, Control D. Y lo voy a poner por acá. Ahora, este, vamos a seleccionar este Clouds que tenemos por acá. Ok. Sigue siendo azul. Podemos variar un poquito los colores. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más hacia los verdes. Este también lo vamos a bajar un poquito hacia los verdes. Y este hacia los verdes. Aquí lo que estoy generando prácticamente es un poco de variación de color. Ok. Entonces, aquí vamos a ponerle un Blend. Donde podemos seleccionar estos dos. Y podemos seleccionar, por ejemplo, este High Blend. Lo podemos conectar por acá. Y nos da esta variación. Ok. Simplemente es para generar una variación. Ahora voy a modificar este nodo. Lo voy a bajar un poquito más. Y vamos a conectar este Output. Ahora sí, hacia acá. Entonces, ya tenemos nuestro color aquí. Ok. Ya empezamos a tener color. Eso es bueno. Vamos a agregar ahora un poco de... Bueno, que nuestro fondo sea un poco más oscuro. Ok. Entonces, para ello, vamos a agregar otro Blend. Blend por acá. Y ahora voy a agarrar... Bueno, vamos a crear un nodo de Ambient Occlusion. Aquí, AO. Vamos a utilizar este de aquí. Y nos pide el Height. Entonces, vamos a seleccionar este de aquí. Y ya tenemos aquí el Height. Ahora, podemos modificar nuestro Ambient Occlusion. Desde aquí, por ejemplo. Podemos modificar la profundidad. Este... Sí, lo podemos modificar. Y de hecho, vamos a invertirlo con un nodo de Invert Grayscale. Para que la parte blanca sea donde se coloque el color más oscuro. Esto va a funcionar como una máscara. Entonces, la voy a poner aquí abajito. Y por ejemplo, si yo aplico aquí un Uniform Color. Ahorita vamos a ponerlo en negro. Lo voy a conectar aquí. Todo se va a volver en negro. Pero vamos a conectarle nuestra máscara aquí en Opacidad. Entonces, aquí ya está reconociendo este color oscuro. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí... Obviamente, no hay que utilizar negros puros. Entonces, vamos... Vamos a seleccionar algo por ahí. Y vamos a agregarle aquí un Multiplay. ¿Ok? Entonces, esto ya sirve. O sea, ya tenemos nuestro color del fondo un poco más oscuro que las rejas de enfrente. Nosotros podemos modificar aquí la opacidad, por ejemplo. Para que no quede tan oscuro. Lo podemos poner por ahí. Y, de hecho, podríamos seguir modificando aquí nuestro Ambient Occlusion. La profundidad. El radio. Vamos a dejarlo por ahí. Ahorita vamos a ir bloqueando nuestros colores. Ahora, vamos a agregarle... Vamos a agregarle un poco de color, por ejemplo. A la parte de los bordes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Vamos a agarrar un nodo de Curvator. Curvator Smooth. Este nodo de Curvator Smooth nos va a pedir el mapa de normal. Entonces, podemos ir directamente hasta acá. A este mapa de normal, por ejemplo. De hecho, vamos a ponerle aquí un OpenGL. Ahí está. Porque lo estamos manejando en OpenGL. Puedo ir hasta acá y arrastrarlo directamente hasta acá. O sea, utilizar este nodo y conectarlo aquí. O igual puedo crear otro mapa u otro nodo de normal. Selecciono este de aquí. Y lo conecto. Aquí nada más me faltaría cambiarlo a OpenGL. Igual, si no sabes cómo funcionan los mapas de texturas. Tengo un video donde explico cómo funcionan los mapas de texturas. Qué es esto del OpenGL y el DirectX. Cuál es la diferencia. También está esa información ahí. Ok. Entonces, este mapa... Bueno, este nodo de Curvator Smooth. Vamos a modificarle a que sea OpenGL. Que esté leyendo ahí. Ahora, vamos a agregarle otro nodo de Histogram... Podría ser el Histogram Scan. Vamos a empezar a modificar aquí el Position. Y lo que queremos es que nos den justo los bordes. Entonces, vamos a modificar este de aquí. Vamos a subir el contraste. Subimos un poquito más el contraste. Ahí está. Ok. Ahora, podemos quedarnos con este... Este Curvator que nos está dando aquí. De hecho, vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar un Bevel. Un Blend. Un Nodo de Blend. Este igual va a servir como nuestra máscara. Entonces, vamos a agregarle aquí... Lo padre de esto es que nos podemos ir recorriendo. Entonces, vamos a seleccionar... Por ejemplo, estos nodos. Y los vamos a arrastrar hasta acá. Ahí está. Me había llevado este. Listo. Ahora, voy a poner, por ejemplo... Voy a copiar este. Por aquí. Y vamos a modificar ahora un color más claro. Por ahí. Entonces, vamos a conectar este Uniform Color... Aquí en la parte de arriba. De este Blend. Y este Histogram Scam lo vamos a conectar a la parte de opacidad. Entonces, esto es lo que nos empieza a generar. Ok. Esto ya empieza a tener un poquito más de vida. Por ejemplo, así se ve... Antes de agregarle nuestro mapa de curvatura. Pero podemos modificar. Podemos darle un poquito más de variación a este nodo. Por ejemplo. Vamos a agregarle un nodo de Warp. Aquí. Ahí está. Y vamos a agregarle un Perling Noise. Vamos a bajarle aquí la intensidad. Y de hecho, a nuestro Perling Noise vamos a subirle ahora sí el Scale a 64. Y si ves, aquí empezamos a tener un poquito aquí de distorsión. ¿No? Vamos a ver qué es lo que nos genera esta distorsión. Ok. Se ve bien. Se ve bien. Ahora, vamos a darle variación. Porque si ves, ahorita tenemos un contorno en toda la parte de la reja. ¿Ok? Y lo que queremos es darle variación. Entonces, vamos a crear un nodo de Blend. Aquí. Vamos a conectárselo aquí. Y vamos a agregar un Clouds. Un Clouds 2 con un Histogram Scan. Y aquí lo que va a hacer el Histogram Scan es ir regulando, por ejemplo, aquí las partes blancas, ¿no? Que vaya apareciendo. Entonces, si nosotros seleccionamos... Es más, lo voy a invertir con la tecla de X. Ahí está. Y vamos a ponerle un Substract. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo este? Vamos a modificar aquí el Position. Empezamos a tener un poquito más de variación. Donde vamos a tener algunas zonas con más... Con esta, por ejemplo, con este contorno. Y hay otras donde desaparece totalmente. De hecho, si nosotros modificamos aquí la escala. Y subimos aquí el contraste. Empezamos a tener esta variación. ¿Ok? Ya no está todo totalmente contorneado. Si no, ya empezamos a tener un poquito aquí de variación. Entonces, si conectamos este por acá. Vamos a tener ese desgaste en algunas zonas. Y de hecho, podremos modificarlo con este Histogram Scan. Veamos que tanto queremos ese desgaste. ¿Ok? Igual este Perlingo, si queremos darle un poquito más de variación a la forma. De hecho, ahorita llega a 64. Pero igual lo podemos subir hasta 200, por ejemplo. Y nos va a empezar a generar este tipo de detalles. En el Warp, pues podemos bajarle la intensidad a .005, por ejemplo. O .0025. Y listo. ¿Ok? Aquí el Position. Lo vamos a ir regulando un poquito por ahí. Y, muy bien. Ya quedó el color aquí. Para el... Es prácticamente como el deterioro de esta parte de este metal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a agregarle el color a los adornos. Entonces, vamos a crear otro Blend. Aquí. Otro nodo de Blend. Y vamos a ir a la parte donde están los adornos. Que es este de aquí. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar este de aquí. Y arrastrarlo hacia la máscara. Igual puedo agregarle aquí un punto. Una pequeña conexión. Hasta acá. Y vamos a agregarle un Uniform Color. Y podemos agregarle, por ejemplo, un color naranja. Y aquí es donde cambia de color. ¿Ok? Entonces, esto ya va agarrando forma. Definitivamente, hay que trabajarlo un poquito más. Porque nuestro color se ve muy ruidoso. ¿No? Y eso viene desde acá. ¿Ok? Eso viene desde acá. Entonces, pues prácticamente nosotros podemos empezar a jugar. Aquí con la opacidad. Con, de hecho, agregarle un poquito más de color. Entonces, vamos a buscar una imagen donde tengamos color azul, por ejemplo. Me voy a traer este Pure Ref por acá. Y bueno, la parte padre que habíamos visto ya con el Gradient Map. Es que si nosotros seleccionamos aquí el Peak Gradient, por ejemplo. Podemos arrastrar sobre una imagen y nos va a generar toda esta parte de variación de azul. ¿Ok? Aquí vamos a ponerlo. Justo nos está generando estos detalles. Igual, podemos seleccionar este, Gradient, Peak Gradient. Este, por ejemplo, tiene algunos tonos naranjas como de óxido. Entonces, nos está generando este detalle. ¿Ok? Aquí, vamos a ponerle... Lo vamos a dejar a uno. Y de hecho, voy a conectar... Voy a conectar nada más la parte de las rejas. ¿Ok? Porque aquí estoy conectando también la parte del fondo. Entonces, al fondo ya lo estamos trabajando con este nodo de aquí. Entonces, voy a generar... Voy a arrastrar este. Y lo voy a poner aquí. Ok. Listo. Esto, te digo, es prácticamente estar buscando el color que quieras. Ok. Aquí modifique un poco mis colores. Entonces, me quedaron con estos valores. Ok. Este, vamos a llevarlo a la otra ventana. Y listo. Prácticamente, ya terminamos aquí nuestro Base Color. Obviamente, vamos a tener en la última clase donde vamos a darle como los últimos detalles para que esto se vea mucho mejor. Porque todavía hay que generar nuestro mapa de Roughness y trabajar también nuestro mapa de Metallic. ¿Ok? Pero ahorita, justo con estos colores que nosotros tenemos por el momento, nos funciona para tener como base nuestro mapa de Base Color. ¿Te estás divirtiendo creando tu primer material en Substance Designer? Cuéntame en los comentarios qué tal te van pareciendo estas clases. Te veo en la siguiente para empezar a generar nuestro mapa de Roughness. Visita la página de GapSega.com, donde encontrarás recursos que apoyan tu aprendizaje como artista 3D. Encontro de los comentarios de la página de GapSega.com. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.